A los dos protagonistas, uno rojo, el otro crema, dando cada quien su particular punto de vista. Con esto concluimos el trabajo. Hizo el comentario mejor de lo que yo lo podía hacer, porque dijo lo que sucedió en la cancha. Un equipo que intentó, un equipo que se animó, un equipo coherente, como fue Comunicaciones en la primera parte, sorprendido con el gol de Selvin Ponciano al inicio del partido. Y esta fue la jugada del partido, creo yo, la tajada de Pablo César Mota Municipal. Ya tuvo varias, como para poder ampliar el marcador y definirlo por goleada. Pero Municipal no aprovechó, antes Comunicaciones tuvo esa, reiteramos, donde Pablo César Mota se mandó la tajada del partido. Pero creo que ese comentario que hizo Thompson es muy válido. Primero...